Muy bienvenidos, bueno, en este caso, en el ámbito local, ya nos conocíamos hace tiempo, Luciana Nogueira, precandidata a concejal por la lista de unidad de la izquierda. ¿Cómo le va, Luciana? Bien, muy bien. Gracias por venir, bienvenida. Gracias por la invitación. Vamos a ir conversando un poquito, bueno, justamente también está con ustedes el candidato a gobernador, Cristian Castillo, y un poquito la presentación de la lista que fue la jornada de ayer. Sí, ayer presentamos la lista junto a Chibi Castillo, que es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Pino Mancino, el candidato a intendente, y yo como encabezón de la lista de concejales. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en el ámbito local? Y, lógicamente, ¿cuál será la base de la campaña de ustedes, camino a que ya empezamos? Ya estamos. Bueno, nosotros lo que planteamos es que la izquierda tiene que estar en la ciudad, que es una voz que falta a nivel democrático, como que se exprese la voz de la izquierda, y que es la voz de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Y a nivel local tenemos tres grandes ejes de campaña, por un lado el puerto, que vemos que el puerto, que las grandes empresas agropecuarias enriquecen día a día, mes a mes, nos toman el pelo porque sacan notas en el diario continuamente de los millones y millones que se llevan de la ciudad, sin dejar nada, porque nunca se aplicó ningún tipo de tasa portuaria, y a la vez dejan un gran impacto y un daño ambiental negativo, no solamente por las plantas de fertilizantes, sino por el polvillo, las fumigaciones aéreas, terrestres, graves problemas medioambientales que esas mismas empresas generan y que nos afectan a toda la población. Eso por un lado, y por otra parte, la salud pública, donde vemos que hay una carencia de insumos básicos importantes en los hospitales, en los centros de salud, la reivindicación histórica de la guardia pediátrica y la maternidad en el hospital de Tequén, por ejemplo, y que a los profesionales de la salud no se les cumple en tiempo y forma con el salario, se les adeudan montos desde hace muchos meses y que eso también afecta justamente al pueblo trabajador y los sectores populares que somos quienes utilizamos en la salud pública. Por ahí también, alguna de las cuestiones o las cosas que tienen que ver con ir conversando esto, lo iremos con el transcurrido de dos días también, ahora es importante ver que están presentando la lista y después ir charlando de diversos puntos, si a usted le parece bien, seguramente también tendremos acá en estudio un grupo de mujeres que nos acompañan, que como para que puedan entrevistarse con ustedes. Sí, como no, por supuesto. No, y sobre todo mujeres porque, bueno, también somos la única lista que llevamos entre nuestras consignas, no solo hoy, sino desde siempre, la legalización del aborto como un derecho básico de las mujeres, que bueno, hoy estamos nuevamente reivindicando desde el Frente de Izquierda Unidad. Había venido con el pañuelo, nos consta, pero le vamos a contar a la gente el por qué está el pañuelo, tiene por ahí muestro, pero se van a dar cuenta que con respecto al croma que tenemos atrás, no es de mala intención, está el pañuelo pero no se ve el color, entonces no justificaba para que sepan que está, no es que se sancionó, de ninguna manera es la intención de sancionar el derecho y decir no, no lo puedo seguir, es bárbaro, pero justo es verde, aquellos que saben del tema del croma, no se ve. Entonces, bueno, no fue mala voluntad, no lo sabíamos. Luciana, por último, invitar el mensaje a todos los vecinos, dónde están, dónde funcionan, cómo se pueden comunicar con ustedes, seguramente hay gente joven, gente mayor que quiere participar, que realmente siente que la izquierda es una opción, entonces es el momento como para invitarlos y que participen. Sí, bueno, desde la izquierda hacemos una campaña que es toda pulmón, conformamos comités de campaña de colaboradores que aquí tienen integrantes de todas las edades a las que invitamos a sumarse, nos pueden contactar a través de las redes, tanto desde Facebook como de Instagram, donde también hay WhatsApp de contacto, nos estamos reuniendo en diferentes puntos de la ciudad, hacemos agitaciones volanteadas en las calles y también a través de los medios y las redes, así que invitamos a todas y todos a sumarse a esta campaña de difusión y colaboración para que llegue la voz de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. ¿Hay algún Facebook o algún Instagram o algo especial, algún nombre, alguno que sea de la izquierda? Sí, nosotros tenemos el del PTS, Frente de Izquierda Necochea, tanto el Facebook como el Instagram, y después de mi Facebook y de la página personal, de las dos redes también. Muchísimas gracias, bienvenida, bueno, esta es la charla en modo de presentación de la lista, acompañar lógicamente al candidato a Guarno, que está apurado, que tiene que seguir, pero en este día la espero. Muchas gracias, cómo no. Gracias, la verdad. Luciana Nogueira, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda Unida, con todo, una opción más que interesante. Continuamos.